Para acabar el último tema, vamos a disfrutar un poco con este asunto, con este fracaso, con este barco hundido de proa a popa de la FEDCUB, este equipo de béisbol profesional made in Miami que trató de ir a Colombia, que se le puso la etiqueta de patria y vida primero, luego la tuvieron que quitar porque en Colombia no les permitía. Un desaguisado, por cierto, en los últimos días ya hay deserciones, estamos hablando de el pelotero Junel Escobar se desvincula de este equipo, su portavoz ante los medios de comunicación, Ian Padrón, un verdadero cobarde en toda regla, también ha dimitido. Y Yotuel Romero, uno de los patrocinadores que había incorporado el lema de patria y vida para hacer negocio, pues ahora prohíbe, les ha prohibido a este equipo fracasado, les ha prohibido ya utilizar en el merchandising el tema de patria y vida. Porque recordemos, el gobierno de Colombia les dijo claro que no podían utilizar himno, bandera cubana, es decir, representar o intentar hacer que representaban a Cuba en un evento deportivo, aunque fuera de carácter privado en Colombia. Y entonces por eso empezaron a tratar de quitar, dijeron, no, no, tranquilos, no vamos a utilizar el himno, no vamos a poner el himno, no vamos a utilizar la bandera, vamos a quitarlo de patria y vida y ahora nos vamos a llamar Dream Team. O sea, empezaron a recular para que no les suspendieran un evento en el que iban a participar y al final del todo, al final del todo, para ese evento sin aval oficial de Colombia, sin subvenciones del gobierno de Colombia que le dijeron que no, sin reconocimiento de ningún tipo, bueno, pues la organización decidió cancelarlo porque iba a ser un fracaso económico absoluto. Y ahora ya empiezan las peleas, las peleas. Y ahora la pelea es entre yo, tú, el Romero, por el tema de patria y vida y esta federación profesional de jugadores de Cuba en Estados Unidos. Y entonces uno descubre una cosa, patria y vida, ¿qué es patria y vida? Es un movimiento político, vamos a decir, contrarrevolucionario, es eso. Es un engaño total, es un engaño. No, pero es más allá de un engaño, es una marca. Es una marca. Es que acabamos de descubrir que es una marca comercial. Una marca comercial, un negocio. Que tiene la propiedad del señor Jotol Romero y me imagino, pues su Beatriz Duengo, etc. Me imagino, porque no lo sé, no lo voy a firmar, pero me da que sí, que es el negocio que tienen ellos. Patria y vida es una marca comercial, entonces él ha prohibido que utilicen patria y vida. ¿Qué te parece? Ahí está, ahí están los que luchan por la libertad del pueblo cubano. Cuando aprovechan una coyuntura, montan un chiringuito con peloteros nacidos en Cuba, formados en Cuba, que juegan las grandes ligas de los Estados Unidos por su calidad. Y entonces tratan de utilizar la pelota, el béisbol, que es patrimonio cultural del pueblo cubano, para dividir, para prestarse también, es un elemento más dentro de la política de Estados Unidos, porque este individuo, el Jotol Romero, que es un analfabeto en política, en historia, pues está conectado a Estados Unidos en la Casa Blanca. Entonces, estos peloteros, que también es un engaño, o sea, se iban a prestar a un evento privado, pero sin reconocimiento, porque esta federación, esta FECU, no tiene reconocimiento de ninguna entidad oficial que rige el deporte. El que rige el deporte, o sea, el Comité Olímpico Colombiano no lo reconoce. La Federación o el Ministerio de Deportes de Colombia no lo reconoce. La Federación o el Mundial de Béisbol no lo reconoce. Entonces, montaron un chiringuito ahí, pero todo lo que está detrás de todo eso, el dinero. Y ahora resulta que se ha puesto en evidencia que el Patry Vida, esta canción para Libertad de Cuba, que expresa... Es una marca comercial. Es una marca comercial de una empresa, de este individuo. Una marca comercial y ahora implosionado. O sea, toda esa construcción, todo ese chiringuito ha implosionado de forma ruidosa y hay deserción y dice, bueno, esto no... Como dice, yo no fui a mí. Yo no estuve. Yo no estuve ahí. Pero es que se veía venir, se veía venir porque es que no tiene asidero. Primero, podrán dividir y podrán confundir, pero no tienen pueblo. No tienen pueblo. Y estamos hablando de Cuba, de un pueblo que tiene un nivel, que tiene conocimiento y que le tocan fibras que son sensibles. La pelota es algo, bueno, es algo particular dentro del deporte en Cuba. Es deporte nacional, es acervo cultural de la nación cubana. En fin, no se puede jugar con eso. Y mucho menos con los símbolos patrios. Yo tuve. No se juega con los símbolos patrios. Entonces, es un negocio. Es para... Además, lo dijeron, para... Un porcentaje de las ventas. Las ventas. O sea, montaron eso. Fue una payasada que ahora se da cuenta que no podía, no tenía recorrido. Y ya implosearon una forma tan ruidosa que incluso hasta personas que estaban destinadas a llevarle, digamos, la voz de este evento en favor de la libertad de Cuba. Además, politizados el primer minuto. Y ellos decían que no, ellos de política no querían saber. Que ellos es jugar pelota en el terreno. Pues, politizados el primer minuto. Claramente. Y con la idea, la pretensión de crear un show ahí en Barranquilla, Colombia. Con Patria y Vida y tal. Y lo que está detrás es el negocio de Yotuel. Qué mentiroso eres. Qué bajo eres. Qué porquería eres. Mira, una nota de FEPCube. Que tiene ahora su contencioso, vamos a decir, con Yotuel. Él dice que la empresa de Yotuel Romero contemplaba, entre otras cosas, un porcentaje de ganancias para la marca Patria y Vida en caso de vender mercancía, merchandising, camisetas, gorras, donde estuviera incluida la frase. Una versión que difiere de lo contado por el artista. El artista dijo que no, todo era altruista, etcétera, etcétera. Bueno, pues antes se coge al mentiroso que al cojo, ¿no? Y realmente hay algo también, bueno, en todas estas personas, por ejemplo, Hayan Padrón, quien ha sido el portavoz de FEPCube durante todo este tiempo, el otro día decía en una entrevista algo que retrata la catadura moral de esa gente. Porque ellos, en todo ese proceso, para poder llevar adelante el proyecto del evento en Barranquilla, Colombia, poder competir, etcétera, como hemos explicado, tiraron para atrás, ¿no? Quitaron lo de Patria y Vida en un primer momento, dijeron que no iban a utilizar la bandera ni el himno. Y él declara, en esa entrevista, que todo era una trampa. Es decir, que lo habían hecho como de mentirijillas para engañar a las autoridades colombianas, obtener el permiso correspondiente e incluso el financiamiento correspondiente, y que después, ahí en Colombia, lo iban a hacer. Iban a utilizar la bandera cubana, iban a poner el himno, iban a montar el show Patria y Vida, a pesar de que ya lo habían quitado del subtítulo de la supuesta federación, es decir, que iban a mentir como perros para luego crear su show. Y así es como funciona la contrarrevolución, ¿no? Desgraciadamente, en este caso, una persona educada, formada, que ha creado arte en Cuba, buen arte durante años, que se preste y que se haya rebajado y vendido de cierta manera. Vendido, despreciable. Son personas que se convierten despreciables, además, por la doble moral, por la simulación y el cinismo que acompaña cada paso que dé en su vida. Entonces, bueno, a ver qué se le ocurre ahora. Ahora, allá está descubriendo. Yo creo que la credibilidad de él, como de otros, con respecto a los propósitos que enarmonan, yo creo que está totalmente desacreditado ya. Está, bueno, al nivel del estercolero, donde deambulan toda esta gente, todos estos parásitos, todos estos influencers. Ves cada... que dice, bueno, pero esta gente, ¿cómo es posible que nacen en Cuba? Pero sobre todo, hay que ver que están en Estados Unidos, en el sur de la Florida, como mucho en Canadá, como en el caso de Darwin, otra pieza. No está en otros países. ¿Por qué en Estados Unidos habría que exponerlo? ¿Por qué? Y sobre todo en el sur de la Florida, es tanto esta gente. Son migrantes económicos reconvertidos en arietes propagandísticos. Ahí está, ahí está. Bueno, pues recordar, campaña de crowdfunding, recogida de fondos para ayudarnos a no perecer por los gastos judiciales, por la querella criminal, por el juicio que vamos a tener en Madrid próximamente. Muchísimas gracias por las decenas, centenares, ya en estos pocos días, desde la publicación de la noticia, de mensajes de solidaridad con nuestro equipo. Seguiremos adelante denunciando el bloqueo a Cuba y denunciando el papel que tienen organizaciones que colaboran con esta política que es una guerra, una guerra económica, guerra no convencional, pero guerra, al fin y al cabo, que causa víctimas. Seguimos en combate. Hasta el próximo batazo. Hasta la próxima.